Miren, nosotros vamos ahorita a inaugurar los trabajos correspondientes a nuestro programa Insignia, para lo cual todos los miembros del Club Rotario Juárez Paso del Norte, Asociación Civil, le da la cordial bienvenida a los medios de comunicación, a nuestros médicos especialistas que se dedican a las operaciones, por el apoyo que ustedes nos han brindado siempre en las operaciones que nosotros brindamos en otorgar el servicio de las cirugías de labio leporino y paladar hendido para todas aquellas personas que así lo requieren en forma gratuita. Este programa que iniciamos hoy tiene 19 años, durante el cual hemos beneficiado a más de 1.200 personas y sus familias en curarles este padecimiento.